En los últimos meses solo he recibido una pregunta. ¿Te han despedido de Podimo? Para responderte, déjame que te cuente mi historia. El año pasado Podimo fichó mi podcast Me Falta Calle y presenté 24 episodios con invitados chulísimos. Este programa ha sido un verdadero salvavidas. Pero nuestro contrato tenía una cláusula muy importante. Si no consigues de... oyente, Me Falta Calle se va a la... calle. ¡Te largas! Lo intenté, pero a pesar de todo mi esfuerzo y de la repercusión que estábamos consiguiendo seguíamos muy lejos de ese número. Me cago, me cago, me cago. Aún así, no me di por vencido. Seguí subiendo contenido diario, buscando invitados, haciendo promo en eventos, preparando campañas para redes. Sí, no estás en redes sociales, estás muerto. Cuando llegamos al último episodio ya había perdido todas mis esperanzas. Así que me colé en la rueda de prensa de ni que fuéramos y les di a todos mi currículum. El viernes podéis venir conmigo y grabamos lo último. Entonces, Víctor Sandoval aceptó venir a Me Falta Calle. Os juro que algo en mí volvió a ilusionarse y os pedí ayuda. Si tú quieres, puede que no sea el último episodio. Necesitamos petarlo en views. Tenemos que hacer algo que nunca antes hemos conseguido. Os necesito. Fue ahí cuando le disteis al podcast más amor que nunca. Lo escuchasteis y lo compartisteis como loco. Y entonces, tuve una reunión con Pódimo en la que pasó esto. Que me quedo. Que me quedo. Que me voy a quedar, ¿eh? Uf. No me podréis. Qué barbaridad. Es que no solo llegamos a los... sino que los superamos. Así que, gracias a vosotros y solo a vosotros no me han despedido. Y yo os juro que no sé cómo agradeceros esto. Os pensabais que no iba a volver. Me Falta Calle. Renueva por una temporada más. Nos esperan seis episodios brutales con seis invitados de lujo en exclusiva en Pódimo. Estoy súper feliz y siento que ha llegado el momento de dar un paso más. Quiero que este hobby se convierta en mi trabajo. Quiero que esos seis invitados me enseñen todo lo que han aprendido en sus carreras para conseguir cumplir de una vez por todas mi sueño. Sé que es prácticamente imposible. Pero sabéis que ha pesado. Ha pesado a mí. No me gana nadie. Nos vemos este lunes con muchísimas ganas. Pero sobre todo con menos calle que nunca.